María Ester Navarro, sufragista. Buenos días, ¿cómo están? ¡Buenos días, maestra! Hoy vamos a ver un tema muy bonito e interesante. Es la historia de una sufragista. Maestra, ¿no se dice surfista? No, 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 Anita. ¡Sufragista! A ver, díganme. ¿Los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos? ¿Ustedes qué creen? ¡Sí, maestra! Exacto. Hoy, los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos. Pero antes no era así. ¿Cómo cree, maestra? ¿Pero por qué? Antes las mujeres no podíamos votar. No teníamos ese derecho. Maestra, yo quiero ser presidenta. ¿Ahora sí puedo? Claro, pero esos derechos se deben gracias a muchas personas que han luchado a lo largo del tiempo. Más de 30 años, como es el caso de María Ester Navarro. Ella fue abogada en una época en la que no era fácil que las mujeres tuvieran una profesión. Sin embargo, María Ester Navarro llegó a crear la Federación Interamericana de Abogadas. ¿Cómo les dije que se llamaba? ¡María Ester Navarro! ¡Ah, muy bien! María Ester Navarro luchó por los derechos de las mujeres, las niñas y los niños, así como del trabajo femenino. Y como les comenté, fue una lucha de más de 30 años. ¿Y dónde nació, maestra? ¿Era de México? Sí, ella era mexicana y nació en Zacatecas. Anoten para el examen. En Zacatecas, en el año de 1947, se instauró el voto municipal de las mujeres. Y dos años después, el gobernador de Zacatecas, Leobardo Reynoso, envió al Congreso del Estado una reforma para que ese derecho fuese ejercido por las mujeres de ese estado. Maestra, yo pensé que las mujeres siempre habían votado. A mí me gusta acompañar a mis papás a votar. Pero entonces, ¿qué significa ser sufragista? Sufragista es una persona partidaria del voto femenino, como María Ester Navarro, defensora de los derechos de la mujer, quien demostró que podemos participar profesionalmente y aportar nuestros conocimientos para el mejoramiento social. Maestra, yo quiero ser como ella. Sí, y yo también. Yo también. Y yo. Qué bonita historia, maestra. ¿Cuándo nos cuenta otra? Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA. ¿Cuándo nosphemera? Millarea.